Fabián Muñoz, el goleador madrugador de ambos tiempos. Fabián, redondearon una victoria muy buena, un campeonato bárbaro y se despiden de la gente de la mejor manera, más allá de que no se pudo terminar en la última fecha peleando el título. Sí, la verdad que era un partido muy importante para nosotros. Cerrar bien el torneo de local, a pesar de que no se pudo conseguir el campeonato, es muy importante. Si vemos cómo arrancamos a principio de año y conseguir la clasificación a la Copa, es un mérito impresionante del grupo. Y en lo personal, minutos que aportan y sobre todo con la cuota goleadora también demostrándole al técnico que eso es una carta importante a la hora de elegir variantes para el torneo que viene. Sí, la verdad que es importante también en lo personal. Cuando uno le toca jugar, trata de hacerlo mejor y que se te dé así de esta forma, haciendo gol y ganando de local, es lo más lindo que hay. Le pegás muy bien con las dos. El primero de zurda, ya habías hecho de zurda, de derecha, y ya apareció la cabeza también. Sí, la verdad que lo importante es que entre, no importa cómo le peguemos. Gracias Fabián. Gracias a ustedes. Fabián Muñoz.